Seguimos aquí en directo en Cantabria por la mañana, cinco minutos faltan para la una en punto de la tarde y comenzamos un martes más una nueva sección de Con Estilo Propio con mucha música para la cual nos acompaña nuestra compañera Elsa González. Muy buenos días Elsa. Buenos días. Bienvenida a un martes más. Hoy vamos a hablar de una música que probablemente a muchos de los que están en casa Elsa les va a traer muchísimos recuerdos porque el grupo de hoy versiona canciones de los años 70. 60. 60. Efectivamente. Hoy tenemos con nosotros a Guateque. Vamos a hablar de aquellos años en un tono nostálgico. Tenemos con nosotros a Boli que ya ha estado aquí más veces con nosotros porque tiene un montón de historias y presentamos también a Akin. Buenos días chicos. Hola. Buenos días. Yo quería empezar hablando un poquitín de, no porque el nombre de Guateque, pero que explicaréis qué es un Guateque. El concepto de Guateque era un grupo de amigos o compañeros en la época donde no había sala de fiestas y los horarios de casa, pues a las 10 había que estar en casa. Entonces se juntaba, nos juntábamos con nuestros propios discos, buscábamos las chicas a una edad, pues oye, oscilábamos entre los 15 de época que se acabó normalmente en el 66 más o menos donde ya había salas donde se podía ir. Y el Guateque era, pues sencillamente, pues te juntabas en un local propio, individual, y bailabas y hacías el ganso un poco a la edad que tenías. Ayer vuestros discos, algunos que os costaba encontrar. Bueno, en realidad, en aquella época, los discos, la música era anglosajona, americana principalmente, solamente que aquí casi siempre era traducida al español, y porque en aquella época en la radio, bueno, se empezó a oír un poquito a los Beatles, a Elvis Presley, los Hados y tal, pero la música habitual era música folclórica y tal. ¿Cuál es vuestro repertorio? ¿Qué música podemos escuchar si vamos a ver a Guateque? Bueno, mira, como te lo... rápidamente, una imagen vale mil palabras, te lo digo. Los Brincos, Adamo, Juan y Junior, Nicola de Ibar, Imochi, Los Mitos, Miki, Fórmula 5, en fin, hay de toda época. Víctor Manuel, Triana, que es un grupo de culto ya, ¿no? Cada vez que tocamos tu frialdad, pues la gente le encanta, ¿no? Y más con la voz del sito, ¿no? Pues como cuando tocamos, es un tema de exhibición, tocar la mañana de albano, para eso hay que tener una voz portentosa, y eso no lo puede cantar cualquiera, ¿no? Sí, porque hay que decir que en este grupo sois cuatro y faltan sito y estil. Exactamente. Y temas en sí emblemáticos todos. Hay que decir que cantáis todo en castellano. Todo en castellano. Incluso la parte un poco más roquería, que está importada en España por grupos como los Yopis, en su momento, cubanos, los Yopis, y grupos que vienen de México como los Team Tops, Enrique Guzmán, los Team Tops, que son los que nos importaron el rock en castellano. ¿Qué tipo de público tenéis vosotros? Bueno, mira, si te digo que es que parece que un guate que tiene que ir gente de la época, va gente de todo tipo. Tú misma antes te decíamos, ¿conoces esta canción? Ay, pues no sé, pero en cuanto... Sí, es cierto, es cierto. Y enseguida te suena. Es lo bueno. Y nos quedamos sorprendidos de que hay gente joven que se sabe los temas. Ah, claro. Por lo menos llega el Estribillo y todo el mundo se lo sabe. Los hemos oído en casa, de alguna manera. Sí, efectivamente. Eso sí. Bueno, os habéis destinado hace bien poco, por así decirlo, pero ahora mismo tenéis por delante 20 bolos, que yo sepa. Sí, 20 y algo. Están algunas cosas pendientes, pero está muy bien, porque hemos empezado el 6 de junio, ya en junio hemos hecho 6 bolos. Sí. Porque a mí me gusta hacer unos poquitos antes de hacer la presentación típica en el Barber, que solemos hacer siempre, ¿no? Pero bueno, es que Santander es la sala de conciertos hoy en día ideal para nosotros. Sí. Tamaño medio, ya hay sonido preparado, luces. Es una sala, para hacer conciertos, casi perfecta, digamos, ¿no? Sí. Porque las demás, todos los locales, nadie abre un pub pensando en las actuaciones, siempre te pones en la esquina aquella de Malamán. Entonces, esta está bien planteada, ¿no? Y hay que hacerla. Yo creo que el Blasberg es una sala, y que se lo debemos, además, por esa cosa de estar a diario haciendo conciertos. Yo cuando me dije, no, no sé, porque habían llevado mil no sé cuántos, me quedaba alucinado. Ya podía haber más. Es para hacerles monumento. Sí, porque eso es impensable, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y gracias a que fuera de Santander Capital, que es donde más problemas hay, se está tocando. ¿Dónde os vamos a poder ver próximamente? Pues mira, casualmente el viernes, este viernes, hacemos una fiesta ahí en el Viandar de Vargas, así en plan íntimo, porque es un sitio pequeñito, es un restaurante, suelen ir amigos, familiares, ya lo llenan allí con 40 personas, más o 50, ya estamos a tope, ¿no? Pero que es muy cercano y se vive bien, ¿sabes? Y entonces, si la gente piensa ir, que llame, porque está casi todo reservado, ya, enseguida se llena. Pero es muy bonito, es un sitio emblemático, lo lleva la madre de Isaías, el que hago yo con los Beatles, y muy bien, muy bien. Y al día siguiente, si quieren ir a un sitio abierto, estamos en el Pesquero, en las fiestas, dentro de la programación de las Fiestas del Carmen, esa placita interna que hay en el Pesquero, que dan por la parte de atrás como seis, cinco o seis restaurantes, esa placita allí, vamos a hacer una fiestita de a las nueve y media o a las diez, creo que es, horita y media, hora tres cuartos. Ah, es un sitio muy agradable. Eso ha sido muy agradable. Con terracitas ahí para poner algo, está muy bien, está muy bien. Exacto, ¿sabes? Estaba muy bien, y bien, estuve allí con la Asociación de Esta Sotileza, y muy bien, las mujeres están allí, mueven el bacalao. Sí, están muy involucradas, es verdad, es verdad. Se llama Asociación de Cine Sotileza, creo que se llama. Oye, ¿cómo escogéis los temas? Bueno, hemos aprovechado también, el Sito canta muy bien, entonces temas que le vayan a él bien, y luego hacemos temas de rock en castellano, bueno, principalmente lo elegimos, el que nos vaya bien a nuestras características, si cantas un tema, pues oye, esto le podrías tú hacer bien y tal, pero bueno, y que sean, porque estos temas principalmente lo que tienen es una bonita melodía, entonces se daba más importancia a la melodía que ahora en las bases esas rítmicas fuertes, que es lo que funciona. Y por eso la gente, en cuanto oye esas melodías, tú oyes, por ejemplo, el sorbito de champán de los brincos y te llevas a una época. Sí. La música es la banda sonora de nuestra vida, eso es clarísimo, y hay gente que se, la verdad, que se emociona oyendo esos temas. Sí, sí, porque te transporta a otro momento, lógico. Y bueno, buscamos que nos vaya bien a nosotros, que podamos hacerlo, porque hay otros temas más complicados, más orquestados y tal, pero bueno, en esa época principalmente la melodía es lo que... ¿Y temas de grupo? Trabajaba a tres, cuatro voces que en aquella época se le daba mucha importancia, el tema voces. Sí, y nosotros eso nos gustaría, el tema de las voces, trabajar bien en ello. Sí, es importante. Es una cosa muy bonita, ahora, siempre andas preocupado. Ah, claro, claro. De hecho, las únicas variaciones que íbamos a hacer, que el otro día lo hablábamos, hacíamos una de los, el grupo Los Ángeles, esta de momentos, todos los momentos, ¿no? Y empezar incluso la primera estofa a pelo, a capela, para que se noten bien las cuatro voces, todos los... Y música, ¿no es verdad? Y luego ya entras. Y el objetivo es ese. Tan, 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 tan. Sí, teníamos preparado, porque en principio queríamos que viniera también Sito, y íbamos a hacer una pequeña, bueno, a tocar un tema en directo, pero lo vamos a hacer solo en guitarra, entonces yo creo que a lo mejor lo podemos hacer ahora. ¿Qué te parece, Cristina? ¿Nos ponemos con la guitarra? Yo me aparto aquí un poquitín para dejarte sitio, y lo hacemos, porque ya verás como Kimi nos tiene preparada una fantástica. Mi amor entero es de mi novia Popotito, sus piernas son como un par de palillitos, y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. ¡Suscríbete! 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 La plaga me gusta bailar y cuando está rojando le ando en la reina del hogar. Ay, qué chiquita yo vi cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor que voy a hacer. Ye, 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 voy a hacer. Un pequeño mix. Sí, muy bien, pero es que así nos podemos hacer a la idea de lo que toca. Esta es la parte, el swing rock y tal. Luego las baladas y tal, cito el especialista. Ella es el que le da, bueno, tiene una voz magnífica y es lo que... Cito que todo el mundo recuerda los tiempos, cito que empieza en Estrella Unida, que ya se trabajaba mucho el tema de voces, de cross, bistil, nas, ya, en todo aquel repertorio. Sí. Y luego representó a España en el Festival de la OTI en México con el grupo Bohemia, que era un cuarteto a cuatro voces, un poco en la línea de los vascos, ¿cómo se llama? Sí, en Montseadores. Montseadores, sí. Sí, en esa hoja. Luego él grabó a dúo, con Lugo Altamar, un disco en la Epic en Londres, muy guapo, lo que pasa es que por conflicto de intereses, era la misma casa que promocionó a los pecos, entonces se interesaba más a los pecos que no a un grupo de Cantabria, aquí no son estos, cosas... De la música, ¿no? Madrid o provincia. Peo, si tú, pues, hombre, nunca se ha podido dedicar a la música, pues porque no está en Madrid o porque no está en Barcelona, en los focos, esto es lo de siempre, ¿no? Claro, donde tienes posibilidad de... Entonces, si sigues aquí en Cantabria, pues ya sabes, o te lo tomas como una afición, pero tienes que... el sustento diario es el que le ha coartado no estar hoy aquí. Tiene que buscarse la vida, ¿no? Sí. ¿De dónde sacáis ese tiempo para ensayar? Porque antes, cuando él se ha presentado a Poli, está metido en mil historias, decía, ¿de dónde sacáis el tiempo para ensayar con este guate? Yo y Chiquini estamos liberados del tema trabajo. Sí. De todas formas, lo que es el ensayo, a nosotros es que nos gusta ensayar. Sí. Nos gusta, es... lo pasas estupendamente, o sea, los fallos, las correcciones y tal y cual, y el tiempo, pues, ensayas a lo mejor dos horas a la semana y tal, no pasa nada, o sea... Un par de días, o sea... Y aparte que casi siempre lo llevas de casa ya preparado y tal, tiempo de sobra. Y es que es un tiempo, además, para vosotros. ¿Cómo? Sí. Al final... El punto es coordinar el equipo y que todos quieran. Sí. Eso es maravilloso. Si todo el equipo funciona, entonces salen los temas como un cañón, pero bueno, pues bueno, va a salir. Yo, te advierto una cosa, con todos los... fíjate los grupos que llevo desde hace unos años para acá, pero siempre hay mucha prisa porque la gente está muy pillada de tiempo, y una de las ocasiones que he recuperado el goce del ensayo ha sido con Guateque. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿eh? Fíjate los años, pero no ya por todos los temas, sino porque todo el mundo venía con una actitud tranquila y positiva a tocar aquello, con ganas, se juntaba una serie de cosas. Sin prisas, que es lo que decías tú. Sin prisas. Y afición. Y afición, sí. A mí la afición nunca se me quitó, o sea, y lo digo sinceramente, o sea, yo toco igual ahora que a los 17 años, hablo de que... Y yo a casi 50, ¿eh? Tocando sin parar. Yo en Nocheviejas, ya digo que en 50 años he librado tres Nocheviejas. Siempre he tocado. Pero he tocado porque quería tocar, o sea, si no era una forma, de otra. Siempre me ha gustado tocar y, vamos, eso lo llevo en la sangre. No sé por qué. Bueno, pues es que nacen con uno. Sí, porque yo y mi familia tampoco eran ni del espectáculo, ni... Encantado de tener esta afición. Ah, claro. Me encanta la visión. Por supuesto. Ambas una afición muy sana. Yo tenía que ir a tocar escurriendo el bulto de mis padres, claro, porque eso no era... Ah, sí, porque tenías que trabajar, lo recuerdo. Eso era como de mal calibre, de mala gente, ¿no sabes? Vamos, es complicado. Claro, ellos... En aquella época del banco, fenomenal, pero tocar, eso era... A mí me pasó que a los 17 años, bueno, pues había que hacer algo y saqué unas oposiciones para el Banco Santander y me mandaban a Málaga. Y yo dije, no, yo a Málaga no voy. No, a Málaga no. Y en casa me decían, bueno, no vas a Málaga, pero tienes que traer pelas a casa, como sea. Bueno, pues con la música ya fui, llevé algo. Te fuiste desorganizado de manera que... Sí, 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 pero tenía claro que me gustaba esto. Sí. Y luego he trabajado, he trabajado muchos años en otra cosa, pero bueno, esto... Bueno, en el caso de descompaginar un poquitín unas cosas con otras, la afición y lo que tú dices, estar 50 años y librar tres nochevejas está muy bien, ¿no? Y tener este refugio siempre, la afición, la música y tal, la afición es más bien para todo, para liberarte de todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo que hemos dicho, tenemos un montón de conciertos por delante para poder veros. Verano movido tiene. Sí, 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 sí. Mira, ayer me llamaron, estaba yo de viaje, te acuerdas que me llamaste, y ayer pillamos una fecha al lado de Vitoria, a 15 kilómetros, un pueblo muy curioso, me sonaba así, Alegría Dulanchi, Dulanchi. Sí, fíjate. Sí, me llamó la concejala de cultura y tal, estaba yo allí en Alfaz del Pi, y de, ah, pues vamos a Vitoria, pues vamos. Pues a Vitoria. Hacerles un bateque ahí y ya verás. Yo, aparte, yo tengo que confesar que, desde luego, donde es magnífico tocar es en sala. O sea, tener a la gente viéndote ahí y que les gusta lo que haces, o sea, que verles en la cara y eso te da... La cercanía. Claro, claro. Es difícil porque, oye, lógicamente en salas hace falta vender copas y tal para poder... Sí, sí, para que les salga rentable la sala y llamaros. Pero las salas es maravilloso tocar en sala para mí. Ya, pero ¿quién hizo? No creo que lo... no recuperemos una sala por aquí, otra por ahí. Bueno, hay que intentarlo. Es muy difícil. Y todos terracitas, restaurantes... No, terracitas también, no, no, pero hablo de la cercanía. Sí, la cercanía del público. Sí, la conexión de estas cosas. Es el proceso, ¿no? Sí, sí. Para mí... Además que es que lo notas, pues tú estás... está el público a partir de ahí. El que quiera bailar, si quiere bailar, lo baila y si no, no lo baila, pero enseguida notas el cantorreo de la gente, de los... Ver las caras y que les está gustando, eso... Que se lo saben todos. Que se lo saben todos. Claro, claro. Sobre todo cuando viene el estribillo, todo el mundo... Oye, es cantorrearlo de cerca. Claro. Si estás lejos, como el otro día nos pasaba un poco en sala, claro, estás un camión escenario y la gente ahí... Como, bollón de público, pero a una distancia. Sí, sí, no. ¿Sabes? Ese es el... Es el más... Pero si notamos que gusta. Sí, no es el más frío, ¿no? Sí. Si notamos que gusta. Y eso es lo más importante. O sea, bueno... Si no, si tú lo haces y ves que la gente tal, entonces... Pero gusta y... Bueno, yo para adelante. Hemos anunciado dos fechas de los conciertos, la de este viernes y este sábado, pero para conocer el resto de los bolos, ¿hay alguna forma? Sí, sí. Estamos en Facebook constantemente ahí poniendo las fechas y la información. Solamente hay que ir a Facebook, poner Guateque Cantabria, porque comercialmente la palabra Guateque está pillada, todo lo tal. Ah, claro. Ha habido que meter, como lo del Obrito, Cantabria, pues para que sea... Sí, para que se reconozcan y seáis únicos, ¿no? Definir la cosa. Guateque Cantabria pulsa, si ahí siempre está la información al día, ¿sabes? Sí, eso es verdad, que lo lleváis siempre muy al día. Sí. En todas las cosas que tenéis... Sí. Está siendo muy... Ya me encargo yo. Sí, que más tiempo tiene. Pero ¿te gusta también lo de las redes sociales? ¿Tenéis contacto con la gente, me imagino, también, a través de esa vía? Sí, sí, y las amistades que hemos recuperado por medio de esto. Es curioso, ¿eh? Sí, sobre todo en Facebook. Lo último está en Brasil, que era en Guateria. Otro en Canarias y tal. A través de los amigos y tal. Y eso es... Recuperas una gente que vamos... Que jamás imaginaste. Sí. Hay que recordar que las redes sociales juegan un papel muy importante ahora. Entonces, tanto para anunciar que no le llegas solo a tus amigos, sino que los amigos de tus amigos lo pueden ver. Con el cual, en un momento dado, se ve un cartel y dice, ah, mira, esto me interesa. Entonces, es muy importante estar ahí. No, y esto hasta con un móvil, mi hijo el otro día grabó, y lo pone y suena bien. O sea, porque tocas bajito y no requiere... Pero suena bien, o sea, con un buen móvil, claro. Sí, sí, ¿no? Y ahora son todos buenos ya. Sí. Bueno, sí. Ya van cogiendo los graves, porque los graves nunca sonaban bien. Las frecuencias agudas, sí, pero los graves... Sí, y ya no suena con ruido. Ese ruido que, característico, cuando grababas alguna historia que no se entendía bien, ahora ya se puede colgar muy bien en Facebook, sí. Bueno, pues que paséis un buen verano, trabajando mucho, disfrutando, como nos habéis contado aquí de lo que hacéis. Y que estéis bien de la luz, porque es lo que más nos preocupa. Y que estéis bien de la luz, porque es lo que más nos preocupa. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Elsa. Nos vemos en un ratito, nos vamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta. Gracias. Gracias.